Hola, mi nombre es Diana Lorena Rengifo y soy la coordinadora de diseño curricular de programas virtuales en la Universidad de ICESI. Nuestra propuesta educativa virtual se caracteriza por ser flexible en espacio y tiempo. Queremos que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de acceder al contenido de aprendizaje y a la asesoría de los docentes cuando puedan, donde puedan, pero que siempre sientan la cercanía de sus compañeros y de los profesores que los acompañan en el proceso de aprendizaje. Además, la mediación y la manera como se desarrolla el aprendizaje en los entornos virtuales y en los entornos presenciales, pues es distinta. En el entorno presencial tenemos un salón de clases donde el profesor llega, nos habla, nos explica. En el entorno virtual, el salón de clase es un espacio, un aula que está montada en nuestro sistema de gestión de aprendizaje, donde el estudiante encuentra todos los contenidos, indicaciones, explicaciones semana a semana en su proceso. Además, tiene unos momentos de comunicación sincrónica, es decir, de reuniones con el docente y sus compañeros, donde viene a conversar, a explicar, a mostrar sus avances en el aprendizaje, a resolver todas las dudas que tenga. La propuesta educativa virtual de ICESI es conveniente para varios tipos de personas. Primero, quienes requieren flexibilidad de espacio porque no se encuentran en la ciudad de Cali, donde estamos ubicados. Pueden estar en Panamá, Medellín, Barranquilla y que quieren participar entonces de un programa educativo de calidad. La segunda es que tenemos tiempos flexibles. El estudiante tiene la posibilidad de trabajar en distintos momentos del día. Hay unos encuentros sincrónicos a los que se puede conectar para tener acompañamiento y relacionamiento con los profes y los compañeros, pero está flexible su tiempo de estudio real. Bueno, y queremos invitarlos a que se inscriban a nuestros programas virtuales, a que nos acompañen, a que vengan a aprender con nosotros. Van a ver que tenemos muchísimas, muchísimas cosas para entregarles y aunque no estén en la ciudad de Cali, van a poder aprender todo lo que tenemos para ustedes. Tenemos todos los recursos para que crezcan como profesionales todo el tiempo. Gracias por ver el video.